Ahora en Jerez, la clínica oncológica más avanzada en el tratamiento y diagnóstico del cáncer. Equipamiento de vanguardia con la mayor precisión y los mejores profesionales para velar por tu salud. Radioterapia, oncología médica y el primer PECTAC de la provincia de Cádiz se unen para convertirse en uno de los centros más avanzados de España. OncoJerez Clínica Radon, ahora más cerca de ti. Gracias por ver el video.